Habla mucho de la tortura blanca, ¿de qué estamos hablando en este caso? Bueno, como lo comentaba, la tumba es un centro de detención política, es un lugar creado especialmente para generar tortura a disidentes políticos y particularmente tortura blanca, un lugar bastante moderno, sí, está debajo del suelo, imagínense que en Buenos Aires, en todo el centro de Buenos Aires, hay un edificio moderno del servicio de inteligencia, debajo pasa el metro y debajo del metro de Buenos Aires estuvieron unas bovedas, unos centros de detención. Esa es la tumba, queda en todo el centro de la ciudad de Caracas, debajo del metro de Caracas y fue un lugar creado por el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, especializado en tortura blanca, agilamiento celular. Cuando hablamos de tortura blanca, hablamos de todas las formas de infligir dolor intenso en una persona sin dejar cicatrices físicas. ¿Y cómo puede ser posible esto? Bueno, la luz, por ejemplo, puede causar dolor, quizás una hora frente a un bombillo o sometido a luz blanca intensa no molesta, quizás 12 horas empiezan a molestar un poco, 24 horas frente a un computador te molestan los ojos, pero ¿qué pasa cuando llevas semanas o meses con una luz intensa blanca? También temperaturas extremas, ¿no? La temperatura, tanto fría como caliente te puede causar mucho dolor sin ni siquiera tocarte. Someter a un individuo a bajas temperaturas por un tiempo prolongado genera entumecimiento en el cuerpo, hace que la persona se acurruque en una esquina y se mantenga ahí con un dolor intenso y reduces al individuo sin ni siquiera tocarlo. Desorientarlo sin poder, sin que pueda tomar el tiempo ni saber qué tiempo es, si es de día o es de noche. Mira, hay muchas formas modernas de torturar. ¿Qué sucede? Que hasta hoy, luego de más de medio siglo, desde que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, luego de tantos convenios para evitar o combatir la tortura, hoy los mecanismos de protección que existen, que están disponibles para proteger a los individuos de tortura, son ineficaces, se quedan cortos, no están actualizados y sobre todo dejan muchos puntos grises. ¿Por qué? Porque tú puedes mantener a una persona sometida a un dolor intenso, hacerla sufrir, tomarle una fotografía que no registre eso y mandárselo al Alta Comisionada de Derechos Humanos, Michelle Bachelet, o enviarlos a las Comisiones de Política Exterior y Derechos Humanos del Parlamento Europeo, o a la CIDH, o a otros organismos. Entonces, esto lo entienden muy bien los regímenes totalitarios. Y regímenes como Venezuela entienden muy bien el uso de la tortura blanca, el uso del aislamiento celular y cómo a través de esto poder no solo ir contra un individuo, sino ir contra toda la sociedad. Porque recordemos que el objetivo último de la tortura y de estas acciones no es un individuo, es generar terror, es aterrorizar a la población civil y a través del miedo someterla. Y la tumba es para esto. Venezuela no es el único lugar, ni fue la primera, la tumba de Caracas no es la primera. Sin duda. Ya en otras oportunidades, ya en otros países existen cárceles políticas bajo tierra. Sin dudas. Loren, por supuesto te pido que te quedes en línea y en contacto con nosotros. Vamos a sumar a esta conversación a Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. El Foro Penal hace un seguimiento de la cantidad de presos políticos que hay en Venezuela. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Buenas, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, y saludos a Lorenz Salera, que conozco desde hace ya mucho tiempo. Bueno, al día de hoy en Venezuela hay 275 presos políticos y quiero decir que lamentablemente la represión política y el uso de la prisión política ha sido efectivamente usado por el régimen venezolano, los efectos del control político de la población y de la exclusión también de la disidencia. En cuanto a la tortura, yo sí quiero aclarar algo. Hay que diferenciar lo que es la tortura, digamos casos específicos o casos individuales, como puede ser este particular que sacaron en el video, lamentablemente que existen funcionarios que de una manera fuera de la estructura del Estado, debo decirlo, ejecutan estos actos y esta persona particularmente entiendo que fue detenida luego de ese video. Ahora bien, lo que es preocupante, porque estos casos de alguna manera son de personas que actúan fuera de la ley, etc., pero lo que es preocupante es el uso de la prisión y tortura incluso sistemática por razones políticas, que es definitivamente lo que el foro penal ha venido registrando y denunciando. El problema de la tortura, y es uno de los problemas serios que, digamos que lamentablemente, incluso los organismos internacionales y el derecho como tal no han sabido, pienso yo, tan avanzar en este tema, es que probar la tortura es algo bastante dificultoso, bastante problemático. ¿Por qué? Porque, y bastante complejo, porque definitivamente la tortura se hace, como decía Loren, por un lado hay casos de tortura donde no dejan marcas, como el caso de la tumba, y las personas que pueden testificar de alguna forma o señalar o evidenciar que existe un caso de tortura es la propia víctima. Entonces ocurre que la prueba como tal es la víctima y lograr esa evidencia como tal para comenzar un proceso es algo complejo. Ahora bien, en el caso venezolano, debo decir que hay un tema particular. Nosotros particularmente hemos llevado a cantidades de personas víctimas a denunciar casos de tortura ante los organismos del Estado, y no ha habido ningún pronunciamiento en relación con esos casos. Entonces allí se ve claramente que hay una especie de complicidad en lo que respecta a estas situaciones, ya que no existe ni siquiera la intención de denunciar. Las víctimas denuncian incluso ante tribunales y no se investigan. Además, Alfredo, hay muchas denuncias y testimonios que son consistentes entre sí, digamos, que hablan de un mismo patrón. Quiero volver a sumarlo a Loren a esta conversación, y por supuesto sirve mucho el contexto que nos das, Alfredo, a partir de los datos del Foro Penal Venezolano. Me pregunto, Loren, ¿cómo es seguir después de haber estado cuatro años en el infierno? Porque lo que describís es el infierno. Bueno, saludo al doctor Alfredo, gran amigo y defensor de los derechos humanos de Venezuela. Bueno, el trabajo después de vivir la prisión política y la tortura es complicado, y de hecho una labor importante de los defensores de derechos humanos es el acompañamiento después de eso. Porque el tema es que los humanos somos seres domésticos, nos acostumbramos con facilidad. Y después que estás tiempo prolongado en ciertas condiciones, se generan hábitos, los hábitos costumbres. Y esos modelos de reaccionar ante la existencia se van quedando ahí y regresar a un estado de normalidad es difícil. Porque además, otra cosa es que a veces sucede que el preso político sufre internamente, emocionalmente, por arrastrar a su familia a esa situación y confrontar nuevamente la realidad de la vida, del ajetreo, de la dinámica, de ver que tú estuviste detenido pero el mundo nunca se detuvo, el mundo siguió adelante, los días pasaron, las vidas siguieron adelante. Confrontar eso es difícil, porque el tiempo, por muy inocente que tú seas, no te van a regresar el tiempo. Además, tener que asumir luego una re-victimización cuando desde el Estado siguen o desde un régimen siguen persiguiéndote, siguen atacándote, siguen haciendo campaña y guerra sucia en tu contra. Por otro lado, tener que eso que uno, tener que ponerse ante un juzgado y tener uno que defenderse frente a tu torturador y que te pongan a la par de tu torturador es muy fuerte y por eso muchas víctimas prefieren no decir nada y olvidarlo todo. Mantener ese compromiso es difícil. Y otra cosa que es muy difícil para un preso político es que una vez que sale, parte de sí se queda allá adentro. Se queda allá adentro con los demás compañeros que no logran salir, se queda allá adentro con las experiencias que vivió con sus carceleros porque los que te torturaban, los que te llevaban o no la comida eran seres humanos, eran robots. Y parte de ti se queda allá adentro. Y es duro seguir adelante y olvidar lo que pasó. Es tremendo lo que contás, Loren, y te agradezco de verdad doblemente por tu testimonio. Es muy difícil siempre hablar de estos temas y hay una enorme valentía en el relato testimonial. Así que muchísimas gracias por tu testimonio aquí en TN Internacional y gracias siempre a Alfredo Romero del Foro Penal Venezolano. Bueno, y seguimos hablando de la preocupante situación de los derechos humanos en nuestra región y ahora nos metemos de lleno con lo que ha sucedido en Cuba en los últimos días. Hablábamos de las detenciones en el marco de las protestas y la brutal represión que se ha denunciado allí. Pero también hay muchos interrogantes por la muerte de seis militares de alto rango que murieron en las últimas dos semanas. Y hay muchos interrogantes y mucha información que falta respecto de estos fallecimientos. Vamos ya mismo al contacto con Jancel Moreno. Es periodista, está en Matanzas, Cuba. Jancel, muchas gracias por este contacto. Hola, buenas tardes, Carolina. Bueno, a ver...